Si van, un cordial saludo. Pertenezco a la Unidad Educativa Cardenal Carlos María de la Torre. Mi nombre es Mercy García, líder del grupo. Pertenecemos al primero E, grupo 3. Los integrantes de mi grupo son Andrea Zanga, encargada del análisis estadístico, Tatiana Ramos, encargada del diseño, Carlos Zama Mayerli, encargada de buscar la información, y les vamos a hablar sobre el hígado. Mi nombre es Caterina Ramos y les voy a hablar sobre el miércoles 11 de octubre del 2016, que con 98 votos afirmativos de 102 asambleístas, se nombró el 14 de octubre como Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos en el Ecuador, con el objetivo de generar conciencia sobre las personas sobre la importancia de mantenerse como donante, para así poder salvar más vidas. Mi nombre es Andrea Zanga y estoy encargada de estadísticas. En el tema de estadísticas se realizaron 88 encuestas de las cuales podemos determinar que el 55,68% son mujeres y el 44,32% son hombres. En la primera pregunta, un 76% está de acuerdo con la donación de órganos para trasplantes, mientras que un 21% no lo está, y un 3% no responde, llegando a una conclusión de que la mayor parte de las personas está dispuesta a ayudar a otras personas. Mientras que en la segunda pregunta, un 54% sí estarían dispuestos a no dar sus... Mientras que en la tercera pregunta, un 72% sí donaría en vida uno de sus órganos para un familiar que requiera un trasplante. Un 18% no está de acuerdo y un 10% no responde. Por último, en la cuarta pregunta, un 23% conoce las políticas de donación en el país, un 60% no las conoce y un 17% no responde, llegando a la conclusión de que la mayoría no conoce las políticas de donación en el país. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Secreta la bilis que permite transportar desechos y descomponer grasas en el intestino delgado durante la digestión. Fabrica ciertas proteínas para el plasma sanguíneo, produce colesterol y proteínas especiales que permiten enviar grasas por todo el cuerpo. Equilibrio fabrica glucosa a medida que el cuerpo necesita. El hígado. El hígado es el órgano más grande que se encuentra dentro del cuerpo del ser humano. Llega a pesar aproximadamente de 1,500 gramos. El color de este órgano es de color marrón rojizo oscuro y tiene la forma similar a un triángulo. Para poder tener un poco más de conocimiento de lo que es el hígado, hemos realizado un prototipo en 3D. Los materiales son 7 planchas de espuma flex, una base de cartón prensado o tabla triplex, palillos, hojas de papel bond, témperas, pincel, estilete. Lo que comenzamos a hacer es en una plancha de espuma flex, colocar la forma del hígado y recortarla con el estilete. De la misma manera que vamos avanzando con cada espuma flex. Al momento de tener todo recortado y dado forma, vamos a comenzar a pegar las primeras 4 formas para formar el hígado. Las otras 3 vamos a utilizarlas para esta parte. Para nosotros poder realizar estas líneas que están aquí, vamos a utilizar precisamente el estilete, tratando de dar forma y sacando el relleno que tiene aquí en la espuma flex. Lo siguiente que vamos a hacer es tratar de mezclar la témpera para que nos dé el color exacto de lo que es el hígado y así colorearlo y darle el color del hígado. Prácticamente tenemos que comenzar y proceder a poner lo que son las partes, tales como la vena hepática, el conducto biliar común, la vena porta, la arteria hepática, la vesícula y el hígado. Llegamos a la conclusión que sí es importante ser un donante ya que les ayudaríamos a las personas a mejorar su estilo de vida y además consideramos que el ser humano sí debería hacer uso de los órganos artificiales ya que les proporcionaría soporte vital mientras esperan un donante. Del proyecto nos llevamos grandes aprendizajes, tales como la importancia del hígado en el cuerpo de ser humano. ¡Gracias por ver!